Llegué a la selva. Estaba esperando a que saliera el vuelo, pero tuve que salir antes. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me dicen que me traes algo hoy, nunca visto. Tengo algo muy especial. Ya. No me lo traigas todavía. Te pregunto, ¿es agresivo? Bueno, puede ser agresivo, como todo animal exótico. Pero cuando crezca. Cuando crezca, ahora es un baby. ¿Y ahora no hace nada? Ahora tiene tres meses y pesa 20 libras. No, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, es el peluche para los niños más popular, ¿verdad? Correcto. Porque la gente le dice, este no es de peluche. No, este no es de peluche, este es de realidad. Bien, ¿qué vamos a ver realmente en televisión? ¿Qué nos han traído? Bueno, aquí vamos a tener a Smokey. Smokey. Es un oso, pues sí. Es un oso. Un oso que le encanta el brazo de ella, por lo que veo, ¿no? Le encanta el brazo de ella. Sí. Este oso se encuentra en América del Norte. Ya hace más de 50 mil años estos oso existen en América del Norte. ¡Wow! En este momento quedan de mil, de mil a dos mil de ellos en los 48 países de los Estados Unidos. En Canadá y Alaska quedan, ahí creen que hay como 30 mil. ¿Hasta dónde crece? ¿Hasta qué tamaño llega? Bueno, de adulto van a llegar a coger de 6 a 8 pies de alturas, pesando de 600 a 800 libras hasta 1,500 libras. ¿Por qué tú no le das el biberón? Porque creo que se va a comer el brazo de ella. Déjame hacer una pregunta. ¿Tú lo cuidas normalmente? Lo cuidamos en la casa. Ya, lo cuidan allá. Pero cuando usted hace eso en el brazo, por ejemplo, ya tú estás acostumbrada a que si mi esposa trabaja en el siguiente... Sí, es como su pan de una tetilla de la mamá. Ellos están con la mamá de 2 a 4 años. Dale más leche, dale más leche para que no se tenga miedo que se la coja. Qué bonito realmente. Esto es de las criaturas que hemos visto aquí, que no las vamos a poder ver cuando crezcan. Cuando, esto sí. Ya después de 150 libras, ya... ¿150 libras? Ya, un poco ya. La gente que quiere ver los animales, cuéntame, a ver, que siempre se nos quedan. La gente, ay, no cogí la dirección, no tengo el teléfono. Sí, lo que quiero decirles a ustedes es que estos animales, muchas personas no valorizan este animal. Es muy importante dejarles saber ustedes, porque muchos, los peores enemigos de ellos son nosotros, los humanos. Los humanos. Los cogen para... Trofeos de casa. Para trofeos de casa. Qué triste. Y los matan, de tratar de preservarlos y verlos en sus habitat. Eso es lo más importante. Nosotros lo que tratamos de hacer, como las fundaciones como las de nosotros y otras, tratamos de ponerlos juntos y educar al público sobre la preservación y la conservación de estos animales diariamente. Por eso es tan importante y por eso están en televisión. Y llevan el aplauso de todo nuestro equipo por el trabajo que hacen. Pero siempre tengo que decir, porque las personas quieren llegar a verlos. Y para poder verlos cerca del personal y tener tiempo con ellos y conocer sobre nosotros y poder hablarles, nos pueden llamar a Zoological Wildlife Foundation al teléfono 305-969-3696 o al website twfmiami.com. La información está en pantalla. Gracias una vez más por la labor que hacen, por estar en el programa. Y yo tranquilo, porque había visto a mi mujer así, con unos rojos por los cuellos y todo. Seguro que está cuidando algún osito. ¿Con qué seguimos en el Happy Hour? Pues con lo que usted no puede ser. No, no.